Creo que el poder de la imaginación es lo que está realmente detrás de Teodora. Hemos creado la Fundación Teodora en la memoria de nuestros padres, que nos dedicaron de forma apasionada a su vida. Nos dieron mucho, así que pensamos que se haría justicia a su memoria creando esta organización benéfica. Creamos la Fundación de una forma muy espontánea y con mucho entusiasmo. Estoy convencido de que cuando recibes amor de tus padres, no tienes miedo, no te asusta la vida. El principal valor para nosotros es la autenticidad, lo que significa ser realmente sincero, estar ahí para los niños. Los niños son muy sensibles e inmediatamente perciben si no eres auténtico. Todas las personas que han trabajado con Teodora y todas las personas que nos apoyan tienen una historia auténtica y esa es la razón por la que están ahí. Y no son solo directivos u hombres prácticos de negocios, gracias a ellos tiene sentido. Mi padre, viendo cada vez más cerca el día de su jubilación, quiso retirarse a un lugar tranquilo. Al final se decantó por un barrio apacible en Ginebra, Suiza. Mi hermano y yo fuimos a Suiza en 1966. Mi madre era una persona muy humana, era cariñosa y se comunicaba muy bien con los demás. Nos ayudó a integrarnos en esa nueva sociedad, en esa nueva cultura. En Suiza salíamos al jardín, inventábamos cosas y jugábamos mucho. Tuvimos una infancia muy feliz. Mi hermano y yo solíamos esperar a que nuestros padres se marcharan para hacer travesuras. Siempre nos las apañábamos para quedarnos solos. Aquel día mis padres tenían que ir a recoger a alguien a la estación de tren, así que, cuando los vimos marchar, dijimos, esta es la nuestra. Estábamos en el jardín jugando con cosas con las que no debíamos, por ejemplo, una cortacésped. Decidimos jugar y a la vez hacer algo útil. Había rastrojos y hierbas creciendo por todas partes, entonces tuvimos una idea. Mi hermano encendería la máquina cortacésped y la dejaríamos funcionar sola. Yo estaría al otro lado para recogerla. Mi hermano tenía que cogerla por un lado, pero se acercó por el otro. Creo que no soy un buen torero. Lo he demostrado. No soy capaz de recordar exactamente lo que me sucedió. Lo único que recuerdo es que, en un abrir y cerrar de ojos, estaba tumbado sobre el césped y mi zapato estaba roto a unos metros. No sentía nada. Pensé, ¡Qué raro! Entonces, de repente, al intentar levantarme, sentí una explosión de dolor. Escuché el ruido. Mi hermano estaba gritando y recuerdo correr hacia mi padre, totalmente impactado. Mi padre, he aquí el primer pequeño milagro de mi vida, no se había marchado. Estaba con sus sellos trabajando en su oficina. Mi padre era coleccionista de sellos. Entonces, mi padre nos metió en el coche a toda prisa y condujo hasta el hospital, que afortunadamente no estaba demasiado lejos. Allí recibió su primer tratamiento y rápidamente nos dirigimos después al hospital. Llegado a ese punto, el dolor estaba empezando a desaparecer. Es como si el cuerpo cortara la conexión y tu sistema nervioso eliminara el dolor. Ya no lo sientes más. Recuerdo llegar al hospital y ver a mi padre salir del coche. Un señor mayor se detuvo frente a mí y me saludó. Yo le dije hola, me había desaparecido el dolor. Llegué al hospital universitario muy débil y habiendo perdido demasiada sangre. Recuerdo un doctor que realmente luchó por salvarle el pie, pues llegó un momento en el que pensaban amputárselo. Recuerdo levantarme de la camilla, a un consciente diciendo, no, por favor, no me cortéis el pie. Y entonces esta doctora me respondió, te prometo que vamos a hacer todo lo posible para salvarlo. Fue realmente duro. Estuvieron horas y horas en quirófano operándole. Estuvo bastante tiempo en el hospital con muchos dolores. De alguna forma para los doctores también era un experimento. Tuve muchas complicaciones e infecciones, momentos muy dolorosos, pero al final dio resultado. Fue muy difícil para todos. Me tenían que cambiar a menudo el vendaje del pie. Podía verlo y sentir el dolor, pero miraba hacia otro lado y pensaba en las visitas de Teodora. Por la tarde mi madre siempre estaba conmigo para animarme. Estaba muy atenta y siempre me traía esos momentos de juego en los que la imaginación es una vía de escape. De hecho, mi madre fue el primer doctor sonrisa cuidando de él y llenando el hospital de risas y juegos. No sé exactamente por qué soy tan apasionado, pero estoy convencido de que haber sobrevivido a un accidente grave en el que podría haber muerto me hizo darme cuenta de lo mágico y hermoso que es el día a día. Creo que esto caracteriza a todas las personas que trabajan en Teodora, no solo a mí, a André o a mis padres. Estos son los valores que calan en la fundación y en todas nuestras interacciones, pues no es solo una institución, es más que eso. Teodora son personas, Jan y André. De hecho, mi madre fue el primer doctor sonrisa, estudió en el conservatorio, era una apasionada de la música y un músico excelente, además de tener muy buen oído. Era muy talentosa, hasta tal punto que podría haberse dedicado por entero a su carrera como pianista. Rebosaba energía positiva, como te digo, y un excelente sentido del humor. Puede que sea algo insignificante, pero con nuestras visitas tratamos de conseguir que los niños puedan evadirse del hospital. Los niños cuando llegan al hospital maduran inmediatamente, llegan de un mundo de niños a un mundo de adultos. Doctores realizando tratamientos, enfermeras realizando tratamientos. Tienen que comer a su hora. El día está totalmente organizado. No tienen libertad. Nadie les da a elegir. Nadie dice, ¿qué te parece que te insertemos este catéter en el brazo? ¿Te parece bien? ¿Lo hacemos? ¿Se puede? Pasa, pasa. Mándanos ondas electrostáticas que nos llegue toda la información. Así, como en forma de risa. ¡Sí! Ahí está. Queremos darles un momento de libertad y la artista entra en la habitación y está ahí para ellos. Ellos deciden lo que quieren hacer. ¿Está sonando algo? Vale, pues eso es que por aquí no podemos. Y algunas veces la respuesta es no. Y está bien porque cuando alguien dice que no en el hospital, especialmente si es un niño, lo respetamos porque es una forma de empoderamiento. Por primera vez en mi vida dormía durante días fuera de casa. En la cama rodeado de cosas muy raras, pitidos y zumbidos y luces y el horrible pijama. Y es que eso les genera mucha ansiedad a los niños. Es un entorno poco amigable para los niños. El niño que está estresado solo usa su energía para luchar contra el estrés. Creemos que el niño centre su energía en curarse. Eso es honestamente lo que intentamos hacer, bajar los niveles de estrés y ansiedad. Porque eso sería un punto de inflexión en el proceso de curación. Creemos que es importante que el niño vea contentos y sonrientes a sus padres. Si ellos están tristes, el niño pensaría, es por mí que están tristes. Intentamos que el niño se involucre. Mi madre se hizo cargo ella sola en casa del tratamiento de mi padre. También nos apoyaba a nosotros. Imagina, mi hermano y yo, muy traumatizados por la idea de que nuestro padre tenía cáncer. Y eso es algo que nos inspiró mucho. Cuando ella misma tuvo cáncer, diez años después, mi hermano y yo decidimos hacernos cargo de su cuidado en casa. Pero era fácil para nosotros. Teníamos la ayuda de la Cruz Roja, venían enfermeras a casa. Todo en aquel momento era diferente. Estaba ya organizado. Nos enteramos de que tenía cáncer de hígado. Decidí dejar mi trabajo, que como te cuento, estaba en la industria relojera, y dejé el trabajo enseguida para venirme a casa a vivir con ella. Incluso trataba de animarnos y levantarnos la moral haciendo chistes, a pesar de estar ella misma en cama. Cuando el doctor nos informó de que no había esperanzas, que moriría, ella dijo, nos vamos del hospital. No pienso pasar ni un día más aquí. Quiero estar en casa el 20 de abril para celebrar mi cumpleaños. Y a partir de ese momento, extrañamente, aunque supiéramos que iba a morir, ella se encontraba mejor. Su pelo crecía de nuevo, podíamos pasear, podía salir, incluso podía ir caminando hasta el lago. Y era tan raro, ¿sabes? Saber que podía ser la última vez. Cuando llegó el momento, dijo, me tengo que marchar. Yo no quería que se fuera, no quería dejarla marchar. Mis tíos y familiares vinieron a apoyarnos durante esos momentos difíciles. Sí, queríamos mi hermano y yo darle algún sentido a esta terrible historia. porque se fue muy joven. Solo tenía 62 años y pensamos que tenía aún mucho que ofrecer. Le quedaba un tanto por vivir y entonces pensamos, vale, ya no está aquí, pero su espíritu está en nuestros corazones. así que hagamos algo con ello. Lánzamela, tú coge de ahí y me la lanzas a la mano. Con cuidado, que si pesa mucho la magia se va a caer. Ahora me la voy a tragar. Pero si la come, no. ¿Es imposible? Aquí está, la magia. La interacción es clave, lo sabemos ahora que hemos estado confinados e aislados. Esto es lo que sobre todo sienten los niños a diario, además del dolor. Una interacción con el artista. Con esta dinámica, ten por seguro que será crucial en el proceso de curación del niño. La interacción es, yo no soy si tú no eres y si no hay interacción, ¿qué hago yo aquí? Eres una persona y hay una parte de ti que está sana. Es gracias a esta interacción. Estás ahí, interactuando con la mirada. Te pones al nivel del niño, le miras de cerca, pero no demasiado cerca. Realmente estás interactuando con él. No solamente veo que tienes un gotero, que tienes un... sino que de repente vuelvo a verte como persona. Estás ahí para el niño y su familia y te entregas totalmente a ello. A ver, una, dos... ¡Uy! ¡Toma! 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 ¡Uy! ¡Perdón, eh! ¡Se la voy a pasar a mamá, ¿vale? Una, dos y tres, con todo mi amor. ¡Sup! ¡Uy! Fue en Estados Unidos en 1988 donde encontré una revista de Life Magazine y ojeándola encontré ese artículo que trataba de artistas profesionales que visitaban a los niños en el hospital de Nueva York. Y esto, por supuesto, me recordó a mi propia historia en la que Teodora me iba a visitar al hospital cuando yo era un niño. Así que cuando André llegó con la idea del artículo sobre Michael Christensen que había leído en la revista, fue genial decir que sí. Era una idea brillante. Y eso es lo genial de los hermanos. Porque me dijo sí, hagámoslo. No dijo que no, qué idea tan tonta. Dijo vamos a hacerlo. Creamos la fundación realmente rápido después de que muriera mi madre. Cuando empezamos había cuatro organizaciones en Europa como nosotros. Todas eran muy pequeñas en aquel momento, tanto que ni siquiera se conocían entre ellas. Todas inspiradas en Michael Christensen. No tomé la decisión concreta de trabajar en hospitales. En 1985 perdí a mi hermano Kenneth de cáncer pancreático y a raíz de ese acontecimiento y del proceso de duelo me sentí empujado hacia el compromiso de ayudar a otros. Antes de morir mi hermano me dio un maletín médico muy parecido a este de aquí. había ido a un mercadillo y pagado unos dólares por un viejo maletín médico negro. Y su hermano le regaló ese maletín de doctor. El típico maletín de piel que usan los doctores donde guardan el estetoscopio y esas cosas más simbólicas que útiles. Y le dijo lo harás tú mucho mejor que los doctores a partir de ahora. Y ese maletín médico estuvo en mi armario guardado durante varios meses. Mi hermano murió en octubre y en primavera estando en mi oficina en la Gran Manzana de Nueva York. Suena el teléfono lo cojo y una voz de mujer pregunta ¿estoy hablando con Michael Christensen? Le respondo sí. Y ella dice señor Christensen he estado enamorada de usted en secreto durante años. La verdad es que no estaba enamorada de mí sino del personaje que yo encarnaba en el Circus de la Gran Manzana. un payaso llamado Mr. Stubbs. Resultó que ella era jefa del Departamento de Desarrollo Quirúrgico de Cardiología para Niños en un centro hospitalario infantil de Nueva York. Él fue el primero que visitó a niños en los hospitales como artista profesional para colaborar y apoyar con su optimismo. Me puse una bata blanca y empecé a llamarme doctor. Así que en vez de ser el señor Stubbs me convertí en el doctor Stubbs automáticamente. Pensé oye espera pero si tengo un maletín de doctor. Tenía en mi maletín en vez de instrumental médico instrumental payasístico en su lugar. Michael Christensen es considerado por todas las organizaciones que se dedican a esto en el mundo como el padrino de esta idea. Asistimos a una niña pequeña durante el proceso de una intervención quirúrgica muy innovadora que entonces supimos nunca se había hecho antes. Ella realizó un trasplante de nariz de payaso al doctor. Esto sería el comienzo. Los dos días más importantes en la vida de una persona son el día en el que naces y el día en el que sabes por qué has nacido. Ese día supe por qué había nacido. Fui a Nueva York para hablar con él y ver su trabajo. Le dije escucha he comenzado este programa en Suiza con toda modestia y estamos ya en Belrus y en Inglaterra también y queremos empezar en Francia. Estos dos tipos tenían un destello en los ojos que decía oye ¿quieres jugar? Y nos respondió es genial estoy feliz de poder ayudaros cualquier cosa que necesitéis os ayudaré. Considero que no debe existir competitividad y que tampoco debería haberla entre organizaciones benéficas. Nos dedicamos a ayudar así que deberíamos también ayudarlos entre nosotros. Dijo quiero ayudar contad conmigo. Soy el asesor artístico de Teodora y es un honor serlo y es que encaja perfectamente encaja porque compartimos los mismos valores compartimos un pasado similar en el que el sentimiento de dolor y pérdida lo hemos transformado en una inmensa alegría que ofrecemos a otras personas. Él es probablemente el mayor experto en este campo y ha inspirado a tantas y tantas personas. La diversidad es enriquecedora tenemos todo tipo de personas trabajando para Teodora trabajamos en distintos países y con distintas culturas. Somos una entidad internacional en cada país trabajamos de manera independiente pero siempre alineados en la misma filosofía. Trabajamos en Asia en Europa trabajamos en Turquía Rusia He trabajado con tanto tipo de personas en Fundación Teodora de todos los colores de todos los sabores de todas las texturas y todas han conectado con ello. Ayudamos a personas vulnerables y esas personas son muy distintas entre sí. Lo que realmente impresiona es que a pesar de las diferencias culturales y de la diversidad que hay en este mundo cuando se trata de niños que reciben una visita de los doctores Sonrisa de Teodora reaccionan exactamente igual y es maravilloso ver que realmente el mundo de los niños es un mundo sin fronteras. Tú te llamas Elsa. Tú te llamas Elsa. Soy la doctora Elsa. Hola. Yo soy Elsa y soy la de Frozen. No. A Shanté. ¿No? Entonces, ¿quién soy yo? Doctor, me quedo por P. Toma ya. Pero como sabes tú que además que es un nombre el mundo hospitalario es muy jerárquico y los profesores y doctores que han estado estudiando por tantos años con tanta experiencia te ven llegar y decir quiero crear un personaje que parezca un médico pero un médico gracioso. Fui a ver a dos artistas profesionales muy buenos. Uno de ellos no era en absoluto un payaso y esto era importante porque pensamos que los niños en el hospital a veces no necesitan reírse. Es mucho más que sonrisas lo que traemos al hospital. No tienen que reír lo que tienen es que sentirse aliviados durante ese momento si podemos y si no que por lo menos hagan lo que quieran. Y que el dolor sea escuchado que la rabia sea escuchada que el llanto sea validado es visibilizar lo que hay. Queríamos alejarnos del típico personaje de payaso que era por algunas personas considerado demasiado superficial. Desde el momento que ellos crean Teodora se dan cuenta de que las personas que visitan el hospital tienen que ser perfiles artísticos profesional. Decidimos que nuestro personaje se llamaría el doctor sueño y pedimos a dos artistas profesionales que crearan un personaje de un doctor raro un poco gracioso y tontorrón que usara el instrumental médico de una forma distinta. Eso nos permitía recrear el entorno hospitalario. Rápidamente creemos estos dos personajes el doctor Panus y el doctor Bobo. Mi hermano y yo decidimos probar con ellos tres meses a ver qué pasaba. La primera visita fue una lección de humanidad una experiencia conmovedora para todos porque los doctores habían traído a la habitación sólo a los niños que podían encajar y entonces nuestros artistas de una manera rotunda insistieron diciendo no estamos aquí para todos los niños así que los trajeron a todos esos niños eran los que más se iban a beneficiar de nuestra visita. Decidimos que no íbamos a generar beneficios sino que invertiríamos todo el dinero en un segundo hospital. En diciembre de 1993 propusimos un segundo hospital. Los artistas que trabajaban con nosotros desde el principio estaban entrenando a otros artistas así que siempre se impartían clases de formación en el trabajo y con alguien que ya tenía experiencia. La idea era siempre ir a un país y crear una asociación benéfica local que fuera dirigida y organizada en ese mismo lugar con una directiva local donantes locales artistas locales por respeto a la cultura local. Nuestros artistas son polifacéticos son excelentes improvisadores escultores de globos son excelentes músicos cuentacuentos mimos maravaristas magos bailarines tienen los conocimientos y deben tener la sensibilidad necesaria también. una buena visita en habitación no es en la que yo llevo mi propuesta sino es en la que me la dan. Tú quitarte de en medio para poder darles a ellos su espacio también. Son gente muy sensible así que este es uno de los primeros aspectos con los que tenemos que lidiar. Cuando creamos la fundación había que enfrentarse a muchas emociones pues cuando trabajas con niños enfermos y los acompañas durante meses a veces los ves morir. Podíamos aceptar lo malo pero no es ahí donde ponemos nuestra energía. sino en lo bueno la imaginación la alegría la diversión la improvisación el juego el espíritu de juego. Hacemos intervenciones en situaciones a veces complicadas y estamos ahí a nivel emocional sosteniendo y hay enfermeras que nos lo dicen ¿cómo podéis sostener esto? y yo a veces les miro y les digo porque siento que me cuidan. Pronto decidimos crear grupos de charlas y debates en forma de seminarios. Reunimos a los artistas creamos un programa de entrenamiento para apoyarles y también para que aprendieran técnicas nuevas. estamos en un proceso creativo buscando la forma de hacer que el entrenamiento sea mejor para incrementar la calidad la calidad artística de nuestros artistas. Intercambiando ideas desarrollando nuevas técnicas y apoyándoles psicológicamente. Les entrenamos para estar en un entorno hospitalario aumentar sus capacidades y desarrollar nuevas habilidades pero ellos deciden cómo entran y qué hacen en la habitación. Y los doctores sonrisas son un catalizador de esa energía positiva. Los papás que están viendo a su hijo que está relajado se relajan también y ese es el momento en que ese niño o esa niña ven a sus padres relajados y sienten inconscientemente la autorización para venirse arriba. Se llena la habitación con esta espléndida luz brillante que proviene de la alegría y el juego y está en todas partes. Los padres que están en la habitación la sienten y claro que los niños la sienten también. Tú la sientes y es como adictivo porque no quieres que desaparezca. La excelencia es algo por lo que puedes luchar algo a lo que se puede aspirar. No queremos que las personas sean perfectas queremos que las personas lo hagan lo mejor posible. Es la excelencia en la comunicación excelencia en la administración excelencia en la obtención de fondos excelencia en la publicidad la excelencia en todos los aspectos de tu organización. Y cuando aspiras a la excelencia estás abierto a encontrar otra forma de hacer las cosas mejor. El sueño era visitar a todos los niños de los hospitales suizos y cuando conseguimos eso fue en 2008. Entonces dijimos ahora vamos a visitar a todos los niños que se encuentren viviendo en instituciones por algún tipo de discapacidad. Tenemos cinco programas pero hay uno con una pequeña orquesta que sirve para estimular los sentidos de los niños que se encuentran viviendo dentro de las instituciones. Esto es algo muy importante porque algunas veces los cuidadores dicen vaya, qué interesante, no pensábamos que reaccionaría así. Y también es una forma de estar abiertos a las capacidades de estos niños. De hecho, realmente se esfuerzan y se concentran, participan. La Fundación Teodora ha creado el programa AQI de acompañamiento quirúrgico para facilitar todo el proceso relativo a la intervención quirúrgica de los niños y niñas que tienen que pasar por quirófano. El momento en el que el niño está más estresado es justo antes de la intervención quirúrgica. No visitamos al niño, visitamos al niño y a todo el entorno que rodea al niño. Nosotros hacemos unas 5.000 intervenciones en niños al año y por tanto ya el niño está ansioso por la intervención pero a la vez vive en un ambiente también de estrés. Porque todos andamos a toda velocidad. Llegan los doctores sonrisa y lo que hacen es quitar el nivel de ansiedad. Estamos hablando de acompañar a niños que van a sufrir un proceso quirúrgico, de relajarles, de facilitar ese proceso en sí mediante el alivio y la distracción. Acompañamos en todo el ámbito perioperatorio al peque y a la familia pero nosotros en todo momento trabajamos desde un respeto absoluto con mucha escucha sin invadir se ha dado esa transformación que también el personal sanitario ha valorado nuestro trabajo, nuestra calidad, nuestro respeto y nuestro saber estar. Interactúa mucho mejor el profesional con el niño gracias a que le ha quitado digamos ese miedo y esa ansiedad a la intervención quirúrgica. Ese programa tuvo un éxito tremendo en España así que dijimos oye chicos esta es una idea genial nos la traemos a Suiza y allá a Italia y fue un gran gran éxito. La pandemia nos ha enseñado que la presencia de un artista en el hospital es muy importante. Fue en este momento de bueno ¿qué está pasando? Seguimos haciendo falta en los hospitales ¿cómo lo hacemos? En España existe un programa llamado Vivir que también hemos desarrollado en otros países. De nuevo el equipo español tomó las riendas y rápidamente reaccionaron creando este programa. Creamos en muy poco tiempo un dispositivo completo que permitía llevar mediante videollamada segura encriptada visitas a esos mismos niños y niñas. Acompañamos a los niños de manera virtual. Cuando André y Jean Pouly crean Teodoro en el año 1993 lo que se estaba haciendo en aquel momento era revolucionario era rompedor han transcurrido ya muchos años y tenemos que seguir siendo líderes tenemos que seguir aportando nuevas cosas porque al final en el propio entorno hospitalario se va adoptando internamente los propios equipos el convencimiento de la necesidad de la humanización desde el propio entorno del hospital. Pensar más en el paciente y en su familia y no tanto en cómo encontrarnos nosotros más a gusto y eso ha venido para quedarse. Tenemos comprobado que mejorando este bienestar la recuperación y el restablecimiento de la salud se adelanta y que se reduce el número de días de hospitalización si tanto los niños como las familias se encuentran en un entorno agradable. Pensamos que la Academia Teodora es el futuro porque tenemos que pensar en la continuidad de la Academia así que ésta tiene como objetivo recoger todas las buenas ideas reunirlas y compartirlas con todo el mundo. Nuestro futuro radica en apoyar a nuestros artistas estén donde estén y en ayudarles a que consigan crear la mejor y más adecuada interacción para todas aquellas personas vulnerables con las que trabajan. Llegará un día en el que mi hermano y yo no estaremos y la gente que está hoy mañana tampoco estará. Vendrá gente nueva tendrán todo el conocimiento adquirido por la Academia para, en un futuro difundirlo y ponerlo a su disposición. No tenemos otros intereses estamos ahí para los niños. Teodora es un sueño maravilloso pero el sueño más bonito que te puedas imaginar no va a despegar a ningún sitio si no tiene la necesaria gasolina que le haga volar. Los niños son nuestra razón de ser pero los donantes son nuestros héroes porque ellos también son parte de la fundación. A día de hoy solo en Suiza trabajamos con 61 hospitales y con 75 artistas. Creo que el hecho de haber tenido éxito es porque hemos creado algo que los hospitales necesitaban imperiosamente. Teodora no es solo una institución Teodora es las personas que la componen es Jan y André. De muchas formas teniendo 74 años creo que estoy aún empezando a vivir. soy un entusiasta un pasajero que viaja acompañado de tantas otras personas. Es un reto cada día pero es precioso. Estoy orgulloso de Teodora orgulloso de lo que hacemos orgulloso del equipo estoy orgulloso de los artistas. Gracias al apoyo de las personas colaboradores y patrocinadores Teodora no se quedó en un sueño se convirtió en realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!